Este sábado el director nacional de Liconsa, Héctor Pablo Ramírez Puga Leiva, y el gobernador del estado de Oaxaca, Gabino Cue Monteagudo, dieron el banderazo de salida para la construcción de lo que será el primer centro de acopio de leche en la costa y que beneficiará a las y los oaxaqueños. El titular de Liconsa señaló que este proyecto no tiene fines partidistas y que la única finalidad es mejorar la calidad de vida de las familias de esta zona. Aseguró que el motivo por el cual se eligió a la villa de Tututepec es porque es un municipio que pertenece a la Cruzada Nacional Sin Hambre y porque el estado es prioridad para la dependencia. Tututepec es el municipio emblema de esta cruzada en Oaxaca, porque aquí se puede hacer de todo para ayudar a la gente, porque aquí a pesar de los rezagos hay voluntad para salir adelante, porque aquí en diciembre del 2012 en todo el estado de Oaxaca, por poner un ejemplo, solo teníamos 96 mil beneficiarios de leche Liconsa y hoy vamos a cerrar el diciembre del 2013 con 230 mil beneficiarios, 140% más que en toda la historia de Liconsa y de Oaxaca. De su lado el gobernador del estado, Gavino Cue Monteagudo, reconoció el trabajo que viene desarrollando Héctor Pablo Ramírez Pugaleiva al frente de la dependencia e instruyó al secretario de desarrollo agropecuario para atender de manera inmediata las necesidades de los productores de leche en la entidad, para tecnificar sus ranchos con cercos eléctricos, sistemas de ordeña, mejoramiento genético y de pastizales. En el acto el gobernador de Oaxaca, Gavino Cue Monteagudo, aseguró que acciones como esta permiten al estado que encuentre la ruta para resarcir la pobreza y la marginación. En este acto se comprometió a utilizar al máximo la capacidad del centro de acopio, que inicialmente recibirá 20 mil litros de leche. Reconocer el trabajo que viene realizando don Héctor Ramírez Leiva, director de Liconsa. Sabemos de los resultados que en tan poco tiempo se han venido dando. Agradecemos la solidaridad con el estado de Oaxaca en la medida en que hemos prácticamente duplicado y en algunos casos triplicado la presencia de Liconsa, no solo con nuevas tiendas en prácticamente todos los municipios de la Cruzada contra el Hambre, sino también multiplicando la posibilidad de llegar a más familias y que se beneficien con esta leche que es no solamente buena, sino a precio bastante adecuado para las economías de las familias oaxaqueñas. Muchas gracias Héctor Pablo por el compromiso con Oaxaca, gracias por la tarea que se está realizando a nivel nacional. Requerimos precisamente que las empresas públicas del gobierno federal trabajen bien, lo hagan de manera eficiente, pero sobre todo llegando a la gente que más lo necesita. Y esta gente está precisamente en el sureste del país. Nuestra gente que más lo necesita está en estados como Oaxaca. Y agradecemos el apoyo y el respaldo que el presidente de la República, a través de Liconsa y la Secretaría de Desarrollo Social, está dando a Oaxaca. Pugaleiva dio conocer que inicialmente se invertirán 8 millones de pesos y dejará una derrama económica de 3.5 millones de pesos al mes para unos 230 productores de la región. Pero expresó que este centro de acopio puede ser del tamaño que los oaxaqueños quieran, porque además de tecnología de punta, tendrá la capacidad para crecer. ¡Gracias!